bueno amigos yo los jueves antes solía salir de fiesta y ahora estoy vengo a callejones paranormales vean esto bueno amigos ya estoy en casa fuimos el callejón del aguacate y por primera vez en ese lugar escuchamos lamentos de un niño les prometo pero vieron o sea siempre me pasa que cuando no estoy grabando a veces pasan cosas y cuando prendo la cámara para grabar el sonido lo que sea desaparece pero sí les juro que se escuchaba clarito el lamento de un niño se les prometo nos cagamos